Hola Felipe, hola a todos, un millón de gracias por estar aquí esta tarde y gracias por la invitación. Solamente voy a dar aquí agradecimientos y la bienvenida a este proyecto que, como decía Felipe, nace en la Escuela de Antropología, nace en el Laboratorio de Antropología Visual, que tiene colaboración del CIR, y para mí es un honor darles la bienvenida esta tarde a este evento de lanzamiento de esta plataforma de acceso libre, Espacio Digital Común, Mapa Multimedial, Colectivo, todos estos nombres para mencionar este interesante proyecto que es Cartografías de la Crisis, y que bueno, como ustedes saben, quizá es el resultado del trabajo de observación, registro, sistematización de varios colaboradores y colaboradoras que se adentran en estas historias mínimas desde ángulos y texturas diversas, distintas, poco exploradas, y que nos dan a todos para pensar. Agradezco en primera instancia a Francisca Mazzone, quien tuvo la idea original, inspirada en los encuentros de la Escuela de Antropología en el contexto de octubre del 2019, del llamado Estallido Social, y a Felipe por entusiasmarse con la idea, hacer la suya, y partir elaborando una ficha de registro en adelante, y todo lo que ha pasado hasta hoy día. Voy a agradecer también a Sofía Rodríguez y a Sofía del Pozo, por su trabajo intenso a lo largo del proceso del proyecto, a Jaime Coquelet, que está ahí detrás apoyando el desarrollo de este proyecto, y a la Javiera Ramírez por su apoyo también, sobre todo en este último tiempo. Así es que, nada, los dejo, y vuelvo a ti Felipe, y nada, muy contenta de estar aquí esta tarde con todos ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Marily por tus palabras. Claro, como decía, ha sido un proyecto colaborativo que nace, lo vamos a hablar un poquito más en detalle, en el contexto de Estallido Social, y se ha seguido prolongando, y ha sido una experiencia muy satisfactoria para todos. Y, bueno, no sé si Jaime quisiera decir algo también como colaborador, o dejamos para después, para después no más, no hay problema. Bueno, como había hablado un poco para tener esta presentación, la estructura es que vamos a hacer un par de comentarios, se le pregunta a ustedes que puedan opinar a la gente que haya participado enviando fichas, y luego ir directamente a revisar la cartografía para ver los resultados, etcétera, lo que pasa ahí. Así que, Sofía del Pozo, te cedo la palabra a ti, que nos va adelante. Ya. Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de cómo nació esta iniciativa, nació, como dijo la profesora Marjorie, en el contexto de octubre de 2019, después de algunos encuentros que hubo de la Escuela de Antropología, y estaba hasta como sensación generalizada de qué podemos hacer como estudiantes de antropología y antropólogos, antropólogas, frente a esta situación como tan intensa que estaba viviendo el país. Ahí fue cuando a Francisca Mazzone, que no pudo estar presente hoy día, se le ocurrió esta idea de hacer una página web, ella quería hacer una página web colaborativa, esa fue la idea inicial. Que la gente pudiera mandar las cosas que todos, sabíamos que todo el mundo estaba registrando lo que estaba pasando, todos estaban sacando fotos con sus celulares, haciendo videos, y ese tipo de cosas, así que queríamos como poder integrar esa idea. Y bueno, después Francisca Mazzone habló con Felipe Palma, y empezaron a crear esta idea, y después me sumé yo al equipo, y después se sumó Sofía Rodríguez al equipo, y empezamos a trabajar. ¿Do yo? Vale, vale. Bueno, nosotros empezamos a conversar también por qué era importante hacer todo esto, cuál era el sentido, por qué iba a servir, y a qué le iba a interesar, y bueno, a todo el equipo siempre nos ha interesado mucho como el lado visual, la antropología visual, así que decidimos hacer algo y aportar desde ese lado de nuestra disciplina, que todavía le falta mucho por ser explorado y por ser visibilizado, entonces quisimos desde ese lado aportar con nuestro gusto y conocimiento. Y creemos que es importante llevar la disciplina antropológica a un trabajo interdisciplinario, que se mezcla muy bien con todo esto de los medios y los métodos audiovisuales de investigación y de observación, sobre todo, porque eso es al final lo que hacemos, observar. Y queríamos integrar esas observaciones no solo desde nosotras como antropólogas, sino que lo que veía el resto de la gente, tanto de la Escuela de Antropología, que ahí partió el llamado, a otras partes y otras disciplinas, otras experiencias, en el fondo abarcar un gran número de vivencias diversas de las personas que estaban experimentando primero lo que fue el estallido social y después lo que fue la pandemia, y sobre todo la cuarentena. Así que eso, esperábamos que la página tuviera como un mayor, un carácter más democrático, que pudiera como compartir todas estas experiencias y masificar lo que estaba pasando en el país y generar más conocimiento y también más conciencia sobre lo que estábamos viviendo. Eso, yo creo. Intentamos por eso mismo nosotras ser más mediadoras que otra cosa y abrir el espacio para todo quien quisiera participar y colaborar. Eso era como lo principal, el carácter colaborativo de todo. Como decía la Sofi, que tenemos como un carácter más como de mediadores en esta situación, que es interesante, es igual como nos da ese sello de autoría que tiene la investigación antropológica, tanto, es más algo colaborativo, estamos como solo creando un espacio para que la gente pueda colaborar, y eso igual nos parece bastante interesante. Algo que se me olvidó mencionar fue que antes de hacer esta página hicimos otra página web, que la hicimos a través de una plataforma también de acceso libre, tratando de hacer todo nosotras, y después esa plataforma nos quedó un poco chica para lo que queríamos hacer, así que tuvimos que recurrir a un programador que hizo la página, se llama Jorge Pinto, no sé si está presente en realidad, pero él pudo hacer la página web, así que con su ayuda no lo podríamos, o sea, sin su ayuda no lo podríamos haber hecho. Eso, Felipe, ¿quieres decir algo? Bueno, antes de entrar a la página, y hacer el trabajo de las Sofías y de todo el equipo que participó, quería enunciar brevemente tres conceptos que creo que están detrás de este proyecto, y que de alguna forma hemos conversado en el laboratorio de antropológica visual, y hemos conversado también con los estudiantes de la escuela, y bueno, el primero de ellos es la idea de la investigación-creación en el contexto de la antropológica, o desde la etnografía podría decirse. Esto en el sentido que la práctica etnográfica suele tener un afán descriptivo de describir la realidad que le rodea, hacer discusiones densas, poder dar cuenta de algún fenómeno en particular. Pero al hablar de investigación-creación, queremos hacer el énfasis en una investigación que en primer lugar tienda hacia la interdisciplina, que logre encontrar recursos de otras disciplinas afines, como en este caso el diseño web, la cartografía, como vamos a ver, que permitan enriquecer nuestra práctica. La idea es que nuestro mismo proceso de investigación tenga un espacio de creación en el sentido de pensar en los resultados de ella, cómo circulan, qué acceso tienen, cómo pueden ser colaborativos, como estábamos hablando, cómo pueden apuntar a un público amplio también. Es la idea de una antropología pública, que utilizar herramientas provenientes de otras disciplinas, podamos no solamente describir la realidad, sino ser partícipes conscientes y activamente de ella. Entonces, ayudar a pensar en el fondo. Es la idea de la investigación-creación, donde creo que este proyecto, que hemos hecho bastante a mano entre todos, apunta en eso, que no solamente describir lo que estamos viviendo, en primer lugar, la crisis social y luego la pandemia, sino hacer un espacio de interacción donde todas las personas puedan contribuir, puedan dar su opinión e integrar estos distintos puntos de vista en un solo lugar, que quede acceso libre, que para nosotros es fundamental. Y eso me lleva al segundo concepto, que es un proyecto colaborativo, muy bien como decía, bueno, las dos Sofías decían, la idea colaborativa creo que es central en este contexto, porque de alguna forma se desplaza la idea del autor, se desplaza la idea de que hay un punto de vista de un sujeto o un investigador o investigadora, que va y interpreta la realidad desde su punto de vista, utilizando ciertas tradiciones, recursos bibliográficos, etcétera. Sino que elegimos no seguir ese camino, donde somos nosotros los que hablamos, sino, como decíamos, es tener un gesto más de curatorial, que es proponer una forma de hacer estas micro etnografías, de precisar la mirada en lugares puntuales, y nosotros simplemente integramos, ensamblamos el asunto. Entonces construimos esta especie de archivo, que queda, como digo, de libre acceso, donde hay múltiples miradas involucradas. Y creo que hay un valor en lo colaborativo, donde es el ensamblaje, desde el punto de vista, lo que le da forma a este proyecto. Y por último, un aspecto metodológico, que es la estrategia para cómo combinar tantos puntos de vista, porque cada uno puede encontrar sus propias formas de desarrollarlo, de investigar, de pensar, de describir alguna situación. Y en ese contexto hicimos una ficha multimedial, que creo que fue el eje que articula todo el proyecto de la cartografía. Y esta ficha multimedial tiene algo parecido a una encuesta, si se quiere. En el sentido de que se establecen ciertas reglas bien específicas, donde cada uno de los participantes puede llenar estas reglas. Y la que era muy sencilla, en el caso de la cartografía de la crisis, se pedía elegir un punto en el espacio, eso era para poder referenciarlo. Y luego grabar un video de un minuto, o sacar cinco fotos, enviar un texto, enviar un archivo de audio del espacio que estamos tratando, y por último, un gesto de archivo, que era enviar la última foto que tenía en su archivo del teléfono, antes del estallido, y la primera después. Y ver cómo haya cambiado repentinamente la situación existencial, o la vida que estábamos teniendo. En el sentido de que es súper importante que la idea del teléfono celular, aquí el smartphone, como se dice también, es fundamental, porque tenemos toda esta máquina de registro en nuestros bolsillos, que estamos constantemente recambiando fotos, enviamos mensajes, intercambiamos información, etc. Entonces, cómo ocupar eso como una herramienta, que está disponible para, si no para todos, para una gran mayoría de gente, que nos permite justamente producir esta información deslocalizada, multireferenciada, y ensamblarla en este espacio web, en este caso. Entonces, creo que los conceptos, como les decía, más importante, son la idea de investigación, creación de teletnografía, como una forma de abordar el trabajo etnográfico o antropológico, que no quiera solamente describir, sino al mismo tiempo ser partícipe de la realidad. Una idea colaborativa, donde desaparece la idea del autor, que es aquel que dice, que opina, y que da su opinión sobre el mundo. Y por último, crear estos dispositivos, o abrir nuevos métodos, o usar esta ficha, el uso de teléfono celulares, etc. Yo creo que en esas tres categorías, para darle un marco más conceptual a la presentación, son los que están fundando y articulando este proyecto. Así que, eso por mi parte. Quisiéramos, para continuar, preguntar si alguno de ustedes que está presente envió fichas, o llenó la ficha, o envió material para estudiar, esta página, y que nos contaron también sus motivaciones, o qué lo hicieron, si quieren participar de esta conversación, hacerla un poquito más abierta. Si alguien quisiera tomar la palabra, antes de entrar a la cartografía en sí misma. Hay varios que me mandaron fichas, que yo ya los conozco. Bueno, tal vez vayamos, Sofía, a la página web, la vamos revisando, y tal vez, si quieren ustedes opinar algo, o hacer preguntas, ya sea por el chat, o bien en YouTube, que estamos haciendo un streaming en vivo, que está manejando Javiera Ramírez, también pueden dejar preguntas ahí, si es que quisieran, y podemos ir respondiendo a medida que pase esta sesión, que no va a ser muy larga tampoco, yo creo que siete y media, máximo, están listos, guantes. Hay una pregunta en el chat, de Paula Salas, que pregunta, ¿cómo escogimos a los participantes que nos enviaron el material? Y, bueno, al principio partió dentro de la escuela de antropología, hicimos un llamado, y sobre todo en el ramo de antropología visual, se consideró como parte de una de las evaluaciones, completar con los aportes visuales. Y ahí decidimos hacer un Instagram, en donde pudieran acceder más personas, y colaborar, gente que no fuera de la U, que no fuera de la misma carrera, y ahí se empezó a correr la voz, y difundir, y no seleccionamos, en el fondo no dejamos ninguna puerta afuera, hemos subido todo lo que nos ha llegado. Bueno, este es el portal centrado a la página web, el ojito este rojo es de la cartografía del estallido social, y este ojito amarillo es de la cartografía de la pandemia. El ojito fue un gesto hacia los traumas oculares del estallido social. Uno pincha aquí el ojito, y se llega como a la página del estallido social. Bueno, acá hay información un poquito del proyecto, y acá está el mapa. Y uno puede pinchar en los ojos, de momento tenemos muchos aportes, o sea, la mayoría de los aportes son en Santiago, pero tenemos dos que no son en Santiago. Por ejemplo, aquí, aquí uno los pincha, y se puede llegar aquí. Este dice, muralismo colectivo, NEPEN, en Valdivia. Y es bueno explicar también, Sofí, que claro, en cada ficha, cada punto que entramos en el mapa, justamente esta ficha que estábamos conversando recientemente, se integra. Entonces tenemos el medio visual, el medio sonoro y el medio escrito, en este caso. Y con unos hashtags o categorías, de lo que se trata. Entonces, ya que uno pueda ingresar a la página, empezar a recorrerla, y contar todas estas distintas expresiones, multimediales, como les decimos, hacer que la experiencia personal, de todos los participantes del proyecto. Voy a poner el... Bueno, acá igual es interesante que el medio sonoro dice proceso de creación de los murales, entonces como que nos podemos hacer la idea de que mientras estos murales se estaban pintando, se estaba escuchando esa música. Y también las personas pueden enviar un texto. También se pueden ver todos los aportes desde acá. Es interesante comentar también que la idea de esta ficha multimedial, como la hemos llamado, se inscribe dentro del paradigma, podríamos decir, o el giro más bien de la antropología hacia lo sensorial. En el sentido de que por mucho tiempo la antropología, o la investigación social más bien en general, se van enfocados en el discurso de los actores. Entonces uno le pregunta a las personas que piensan de las cosas, y en ese relato se agota, o se fundamenta la posibilidad de la investigación. Y justamente este espacio multimedial, lo que busca es abrirse al otro espacio, a lo sensorial, directamente, cómo es el sonido, cómo es la imagen, cómo es la palabra escrita, y con eso empezar a rearticular, recomponer, este punto de vista, estas miradas. ¿Quiere poder leer uno, Sofía, realmente? Sí, dice, 19 a 30 horas, miles de mujeres de tercera edad se encuentran en el frontis del Estadio Nacional, vestidas de negro, con pañoletas de color rojo, para revisar la performance Un violador en tu camino. En sus ojos se les ve una expresión de timidez y un poco de temor, ya que sus experiencias en el golpe militar eran otras, si no era tortura, era muerte. Se les ven nerviosas y confiadas a la vez, acompañadas de sus hijas, nietas y amigas. 20 horas, comienza la percusión de un tambor, pam, pam, dirigido por Juanita Parra. Comienzan a hacer la performance, el patriarcado es un juez. Se empieza a armar un eco por la multitud de mujeres. 20, 30 horas, termina la performance, muy emocionadas, comienzan a abrazarse entre ellas. Tranquilamente, empiezan a retirarse de a poco, sin ningún disturbio. Fueron entre 4.000 y 6.000 mujeres, algo históricamente ha recordado que muestran estas fotografías. En este caso, la explicidad de la fotografía es tremenda. Fotografía de Marcela Melej, una fotógrafa que no es parte de la escuela, pero que decide cooperar en el proyecto y nos da este registro muy bello, muy interesante de justamente este evento donde la performance de las tesis sale de estar localizada en este grupo que hace la performance y se expande por todo Chile. Bueno, muchos se acordarán, ¿no? Entonces también hace algo que es un ejercicio de memoria. Esta cartografía, bueno, cartografía es en plural porque tenemos un estallido, una pandemia y no sabemos qué más va a pasar, Entonces la idea es crear este acopio de información donde van quedando estas huellas, estos registros, estos relatos de todo lo que va pasando y es un investigador del futuro, por decirlo así, podría venir y encontrar todo este archivo riquísimo de expresiones de la historia de todo lo que ha sucedido en este último tiempo. Esta dice intervención con post-it en Plaza de Hermos. después vamos a ver en la cartografía de la pandemia cómo pasamos del exterior al interior de forma radical. Este aporte tiene el medio archivo que les pedimos a las personas que enviaran la última imagen antes de la crisis. Esta persona dice, por ejemplo, fotografía con Mora no sé cómo decir ese apellido y otros voluntarios en el cóctel de inauguración de O. Después, la primera imagen de la crisis es la explicación de qué es un estado de sitio. Mire. Y para ella la imagen más importante más significativa es esta. Justo el tiempo que se estrenaba la película. Es interesante la pregunta aquí era justamente que si querías enviar una ficha y ocupar el medio archivo como lo nombramos era que buscaras el archivo que está en el teléfono celular en tus propios archivos no construir un archivo expost sino ver la última foto que tenías antes de detallido y la siguiente y después le hiciste fotos favoritas. Entonces, juntamente ver ese tránsito tan repentino que todos vivimos que de repente la ciudad está totalmente transformada de un momento a otro y cómo eso queda registrado en los aparatos como hablábamos en el momento del teléfono celular que es una herramienta de registro de información permanente. Esa es mi ficha. Esta es la ficha de la Sofía. Bueno, cuéntanos Sofía. Aprovechemos Sofía, cuéntanos qué te motiva a hacer esta ficha. Cuéntanos un poco. Bueno, yo las fotos las había sacado mucho antes de la cartografía pero decidí mandarlas para aportar en nuestro propio trabajo y porque bueno, sobre todo la segunda que mostraste la primera del fuego la encontré muy impresionante la que viene. la barricada era inmensa y no habían hasta ese momento fotos de fuego en la cartografía que yo creo que es algo que caracterizó mucho lo que fue el estallido social ya sea por el mismo nombre como un estallido a como lo que pasó después en todas las calles que se veía fuego y todo eso entonces por eso lo quise representar y bueno ese rayado en un paradero también que salía el fuego no es suficiente y bueno escribí algo un poco de vergüenza porque no es un relato es es un poema está increíble está muy bueno por favor ¿en serio no prefieres leer lo que hizo así? bueno dice así si me muero que sea ardiendo explotando a través de estas calles ensangrentadas de pueblo incendiándome a través de los gritos y la música que las batucadas colmen el silencio de mi muerte que ningún espacio quede sin ser oído y que ningún fuego quede sin ser encendido si me muero mañana que sea en la calle que sea mirándolos de frente mientras disparan que sea rodeada de mis compañeras que sea entre capuchas negras y jugo de limón si muero marchando que sea por ti que quemen el cename en mi elorio y que el funeral sea sobre las cenizas del congreso ninguna iglesia verá mi ataúd a no ser de que estén llamas alumbrando Santiago mi cementerio será esta ciudad entre los cartuchos y de las balas y la sangre de los ojos arrancados si me muero mañana que valga la pena que sea luchando que sea de pie si me muero que sea ardiendo ardiendo como Chile ardiendo en mi alma y en mi piel buenísimo bueno y acá también está presente el medio archivo esa es mi última foto jugando con mis hermanos Legos fue como el día antes o dos días antes de que estallara todo y la siguiente fue la primera foto que saqué una barricada también en Providencia esta es la más significativa y esa es la más significativa cuando quemaron un muñeco de piñera ¿y por qué dirías que es la más significativa para ti? o sea pensé que había que elegir una que una había sacado al principio y esa me impactó mucho porque fue la primera vez que estuve tan cerca del caballo y en general estaba más atrás marchando y verlo tan de cerca fue muy potente por la imagen también que representa que el estallido social en verdad el lema siempre ha sido no son 30 pesos son 30 años pero de igual forma el emblema de lo que mucha gente quería que se quemara era piñera entonces hablábamos mucho de sí no es solo su gobierno son todos los gobiernos de la conceptación que no hicieron nada después de la vuelta a la democracia pero igual finalmente el rencor más grande estaba en él y eso es lo que encontré hasta ese momento lo que me impactó más en el momento de mandar la ficha después después hubieron cosas más terribles pero pero eso interesante tu propuesta Sofía la idea del fuego porque el fuego por un lado era temorizador y mucha gente dentro le dio miedo justamente el fuego pero al mismo tiempo tiene eso de la limpieza de la purga del cambio que el fuego renueva entonces justamente eso creo que es muy central y lo mucho que se repetía de que para construir algo nuevo hay que destruir lo antiguo ¿cierto? como el fuego claro puede atemorizar a mucha gente pero al mismo tiempo muchas otras personas lo consideran necesario para poder empezar de nuevo y quemar en el fondo todo el sistema corrupto y que ha afectado a tantas personas eso no quiero hablar demasiado de pero muy bien muchas gracias bueno ahora podríamos dejar un momento si alguien quiere comentar algo antes de entrar a la segunda cartografía de la pandemia ¿sí? ¿alguien quiere decir algo? ah no ah ya lo interesante por estas dos cosas en relación están relatando momento momento por decirlo así la experiencia que estamos viendo como sociedad hoy en día pasar de este estallido de estas imágenes que gatillan memoria que gatillan palabras de inmediato nos podemos hablar del fuego empezamos a recordar lo que pasó la plaza la lucha que se construyó ahí el estallido en general y de repente en un momento u otro ya vamos más de un año ya nos encontramos de abracémonos todos a aléjate porque me vas a infectar entonces hay un cambio social pero brutal que pasamos de un extremo de un encuentro social como no habíamos vivido hace años que siempre se había buscado por tiempo a aislamiento social distanciamiento físico entonces bueno a pesar de todas las crisis que ha producido en muchos niveles son parte de procesos que se van concatenando circunstancialmente y que van justamente dando forma a lo que estamos viendo ahora y lo que estará por venir y por eso es en plural porque la escartografía de las crisis porque estamos en un proceso de crisis que como equipo conversamos tiene una duración en el tiempo no es que se vaya a acabar mañana estamos aquí viene un proceso constituyente viene nuevas elecciones una nueva constitución no sabemos ojalá no un terremoto ojalá que no hay un comentario en el chat que me pareció muy importante lo voy a leer es de JP y dice me gusta que quien recorre las cartografías también elige su propio camino nadie explorará igual el mapa tal como en el estallido se vivió de forma única para cada persona en general las páginas tienen una direccionalidad fija predeterminada y acá la interactividad crea cada camino es un aspecto importante de las páginas quizás lo podríamos ejemplificar con la de la pandemia sí vamos para allá y para forzar esa idea justamente adelante Sofía ah no iba a decir que si apretaba el ojito de la izquierda te llevaba a la página de inicio de vuelta sí al inicio y para forzar la idea esto que conversamos en un momento o comentamos durante esta presentación sobre la idea del autor que no es una mirada que uno tiene que seguir donde hay alguien que es el investigador que te lleva de la mano por un camino que él ya ha recorrido que ha digerido por sus propios medios y te muestra el resultado sino justamente el espacio abierto y fueran múltiples miradas que se ensamblaran entre sí y que después la página permitiera eso que uno la explorara libremente y uno podría volver más de una vez que no se agota en una visita uno puede volver más veces o investigar la recorrer y si se motivan obviamente aprovecho de decirle a todos que enviden sus aportes ya sean de la crisis del estallido o de la pandemia aún seguimos recibiendo aportes así que todos indicados bueno con la pandemia nos pasó que no hemos recibido muchos aportes últimamente pero los aportes que nos llegaron en principio fueron muchas mascotas que las personas como estaban todas encerradas en la casa les sacaban fotos a sus mascotas ese era su su confort el confort que encontraban en la casa a ver vamos a escuchar este medio sonoro más de un mes de encierro algunos días preventivamente algunas semanas por cuarentena obligatoria se siente miedo angustia estrés incertidumbre tu familia nuclear está encerrada contigo pero no está ahí cada persona vive su vida de forma individual cada vez se siente más el peso de la soledad sin embargo no todo es malo entre tanta penumbra hay algo de luz las mascotas los animales acompañan hacen reír dan alegría hacen que estos días que son difíciles de llevar sean mejores ahí van a cambiar un poco la rutina monótona pero lo más importante siempre está ahí cerca de ti apoyándote incondicionalmente petra y lupita gato y perro ellas son las únicas felices con la cuarentena ya que pueden estar todo el día todos los días con sus dueñas han sido un gran apoyo emocional para las personas de su hogar quien sabe cómo estarían estas mujeres sin su presencia un ladrido porque ladro qué gracioso un ronroneo qué bueno el gato está feliz y si ellas están felices una se siente más tranquila una se siente mejor y allí les pedimos a las personas que enviaran un dibujo de sus casas en vez del archivo en vez del archivo que fue algo que partió en otro ramo de la carrera que imparte Felipe de hecho que se llama taller experimental de investigación social y es muy interesante ver como la percepción que tiene cada persona de su propia casa porque llegan dibujos muy diversos o sea esto es un plano como arquitectónico y hay otras personas que dibujan su casa desde afuera desde los lados solo una habitación y nos interesaba en el fondo recibir ese aporte porque era lo que la gente más veía su casa estaba encerrada porque cuando partimos la sección de la pandemia fue en plena cuarentena entonces la mayoría de los aportes que llegaban eran de esos y que estén en la misma página como el estallido social y la pandemia da este choque súper fuerte de cómo pasamos a recibir medios sonoros de gente marchando en las calles de gritos de consignas a sonidos súper leves como ladrillo de un perro o solo silencio y también los relatos cambiaban mucho se notaba como la soledad versus lo que significa estar acompañado por todo el país ahí hay otra casa es interesante como el barrio eso el barrio claro entonces cómo uno piensa la casa como espacio individual y cómo está esta contribución en la casa se entiende en un espacio colectivo en una manzana con más casas no está aislado en un departamento aislado sino justamente está en relación y creo que algo también importante en todo este proceso de investigación que estamos realizando que es experimental estamos probando nuevas formas o mecanismos para ir construyendo investigación antropológica una idea importante es la de provocar la huella que le hemos llamado en el sentido que como investigadores uno va al campo y recoge huellas de las cosas recoge a través de la escritura lo que ve lo que le dicen una grabadora de audio puede grabar la voz de las personas la fotografía va a inscribir la luz de los fenómenos el dibujo es gráfico entonces cómo va llenando de huellas de pequeñas marcas que van quedando en este camino investigativo son esas marcas las que nos permiten son los materiales justamente para desarrollar un proceso de investigación creación entonces es darle mucho de facilidad de la materialidad de la investigación etnográfica no solamente que nos vaya y conozca sino que en ese conocer está mediado por mecanismos por recursos ya sea una libreta de campo como les digo una cámara fotográfica o incluso un dibujo entonces son las piezas que después permiten interpretar combinar y crear estos procesos de investigación creación que al ser tan plástico al fijarse en los medios justamente permite que su alcance sea mucho más allá de un texto académico orientado principalmente al espacio de expertos que es una de las propuestas de esto es abrir hacia una tecnología pública multimedial de libre acceso donde toda contribución sea igualmente válida independiente de donde vengan y de quien sea bueno quería mencionar este aporte que nos llegó desde Copiapó que al final fue la página que nosotros usamos o sea la imagen que usamos de fondo para esta cartografía que son estas dos personas conversando a un metro de distancia con mascarilla en la plaza bueno y ahí dice justamente eso sin duda capta firmemente las condiciones en las que nos tenemos que relacionar hoy en día a un metro de distancia y con mascarilla lo interesante es esta fotografía que es una muy bella foto de la persona que está atrás si ellos están separados hay otro que está más lejano en el fondo de la fotografía y un basurero que está triste además claro sí bueno fotográficamente esta conducción es increíble porque nos explica todo lo que está pasando desde la tristeza del basurero la distancia entre los dos amigos conversando en la plaza el tipo solo sentado atrás en este blanco y negro en el sentido que algo perdió la realidad hay algo que se le sustrajo yo creo que siméticamente hablando una foto muy significativa de todo lo que está pasando como es la suma y sintetiza muy bien esta imagen en el contexto bueno y el contraste con la imagen que tenemos en la otra es brutal igual acá está lleno de gente todos concentrados fue la marcha más grande la que fue como un millón doscientos un millón doscientos mil personas lo último que les quería mostrar era la sección enviar aportes que es la misma ficha que hicimos inicialmente en realidad las personas tienen que georreferenciar dónde está haciendo su aporte y acá está la opción de ir adjuntando los diferentes aportes medios es súper importante comentar también que este proyecto partió como un proyecto de escuela sin presupuesto chamano entre nosotros como una forma de reaccionar en conjunto frente a lo que estaba pasando porque nos preguntamos bueno qué hacemos con antropólogos los estudiantes también llegaron donde la Francisca a preguntarle o ella tuvo la inquietud justamente de qué hacemos con antropólogos está estallando Chile está todo cambiando y vamos a describir a la distancia las cosas vamos a hacer un relato publicado muchos tiempos después entonces fue una forma de involucrarse en un principio hagamos un aporte y vamos a pensar entre todos creo que esa fue la búsqueda del proyecto pensamos entre todos juntos lo que está pasando ayudémonos a sentirnos parte a hacer registro a construir esta memoria a construir archivos y en ese camino empezó a crecer el proyecto y ahí tuvo una segunda deriva interdisciplinaria podríamos decir porque en un principio fuimos nosotros mismos los que tratamos en tomar recursos desde otros lugares como la cartografía y el diseño web pero en un momento nos faltaban herramientas y en ese momento nos pusimos a conversar y hablar con programadores con Jorge y con Carla y justamente me pareció muy Gabriela perdón me pareció muy interesante que realmente la antropología y la programación aparecen como un universo totalmente distinto uno está programando en el computador no sé en un principio parecía chino no sé si se acuerdan el antropólogo está dedicado a describir la vida social con los mecanismos por el momento de hacer una pregunta común creo que eso es súper importante cuando logramos comprender y compartir la pregunta por hacer estas cartografías que den cuenta el momento social que estamos hablando todos los recursos de la antropología se ponían al servicio de la pregunta y los recursos de la programación se ponían al servicio de la misma pregunta entonces creo que para lograr la disciplina que estamos buscando esta idea de lograr proponerse preguntas comunes que a todos nos hagan sentido y todos podemos responder de nuestra propia experticia ahí se armó un cruce creo muy significativo y valioso que para nosotros es una lección para seguir desarrollando este tipo de cosas y abrirnos al diálogo con otras disciplinas justamente revisamos ah otra una otra digo bueno estas del supermercado bueno de las muchas filas en el supermercado y esto es antes de que fuese obligatorio el uso de mascarilla también hay solo algunas personas él está con mascarilla solo algunas personas con mascarilla uno podría incluso fotografiar las filas a lo largo del tiempo y ir viendo cómo va cambiando la distancia física el movimiento corporal los gestos el uso de mascarilla a través del tiempo cómo se están interiorizando estas prácticas sanitarias que estamos el día sometidos bueno eso no sé si hay comentarios preguntas voy a dejar de compartir si es que hay preguntas para poder vernos acá un comentario también en el chat que acerca de la distancia que tenían las personas en la fila que ahora todas las filas tienen que ser muy distanciadas y en esas filas están todos muy juntos bueno en este momento quería dejar la palabra también si hay alguien que haya enviado aportes o también tal vez Pedro Meje director del CIR que apoyó estos proyectos desde el principio con mucha sabiduría y compañía siempre tiene la palabra que dar don Pedro bueno primero que nada felicitarlos y realmente impresionante el trabajo de esa capacidad que tuvieron de reaccionar a un contexto uno del movimiento de la exterioridad de la expresión en la calle y después esa brutal contraposición esa dualidad que nos llevó al encierro total a la distancia al no tocarse al no verse tampoco la cara es máscara ahí hay un giro interesante entre el encapuchado que tapa su cara por una razón y el que usa la mascarilla que tapa su cara por otra razón creo que dialogan maravillosamente bien estos dos contextos tan opuestos con sentidos contrarios así que creo que haberlo instalado en paralelo fue un acierto estupendo que genera una cantidad de sentidos fantásticos tal vez si estuviera solo te fijas el estallido sería una cosa y solo la pandemia otra cosa pero los dos juntos generan una una sinergia simbólica estupenda así que felicitaciones gracias ¿tienen alguna pregunta más del público de los asistentes alguien que ha enviado fichas o que quisiera conversar sobre algún tema en específico lo que hemos tratado que sea el aspecto metodológico los conceptos que están detrás o el proceso de hacerlo dejamos la palabra abierta en estos minutos que nos van quedando si quisiera participar J.P. dice cuatro meses antes de la pandemia querían condenar el uso de capucha y hoy es todo lo contrario es cierto la ley que querían sacar de que nadie pudiera cubrirse la cara ni siquiera estar con estas como bandanas que usa la gente a veces para andar en bicicleta y ahora no se pueden ahora te pasan te pasan un parte por es increíble el extremo pasamos de un extremo a otro con una velocidad radical yo creo que es como es como parece un nacimiento como la primavera que frío calor frío calor como una contradicción tan grande que no sé vamos a ver qué resulta de esto y bueno no sé si alguien quisiera decir algo más lo invito a hablar hay muchos estudiantes aquí de antropología que sería muy bueno también escuchar sus voces a ver cómo lo ven yo sé que la cámara y la distancia es más difícil para palabras pero se le invita cordialmente me dice Martín hay una pregunta dale 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 Sofía Platón nos llamamos Sofías ha sido muy confuso todo este tiempo de trabajo juntas hemos trabajado en tantas cosas juntas que ya es como nuestra marca registrada Matilde dice yo quiero preguntar cómo ven la cartografía del estallido social hoy en día que estamos lejanos del estallido inicial y las calles están vacías a mí o sea a mí me gustaría que esta iniciativa como que se pudiera expandir un poco más y siguieran llegando aportes relativos al estallido social porque todos sabemos que no se ha acabado que todavía hay mucha gente manifestándose continuamente así que pero viéndolo así como hasta ahora que son los aportes iniciales que llegaron es como nostálgico ver la actividad como ver todas esas calles llenas como tanta participación colectiva que había en ese momento y que ahora se ha perdido un poco no sé si alguien quiere decirlo Felipe bueno decir claro es un archivo de memoria que es impresionante verlo y como las imágenes y todos estos recursos mediales que tenemos acumulados gatilla en la memoria gatilla en el pensamiento es como una provocación de alguna forma una fotografía o un texto o un sonido que nos remita a ese espacio que parece tan lejano hoy en día estuvimos todos concentradísimos ahí entregándole el corazón la vida estamos todos involucrados en lo que estaba pasando hoy en día parece tan lejano creo que la fotografía verla da un poco de nostalgia sin lugar a duda pero también nos remite ese lugar y creo que hay una una idea de no olvidar también lo que pasó o no dejarnos olvidar por esta pandemia que nos tiene todos muy acogotados pero hubo un momento donde como chilenas como sociedad nos reencontramos con una fuerza que no se había hace años décadas más bien entonces creo que funciona tiene una memoria que también es importante que esté disponible que esté presente con esta también etnografía tan mínima tan micro etnografía como la llamamos pero tan significativa al mismo tiempo con una sensación tan de piel tan cercana de una experiencia única entonces creo que también es un espacio que nos permita que nos permita justamente recordar y reactivar y revalorar ese tiempo que todavía sigue pero que queda oculto con todo lo que ha pasado y sería interesante también que ahora pudiesen llegar aportes de del proceso constituyente la nueva cartografía o sea igual no sé si tiene que ser una nueva cartografía puede ser parte del estallido también es verdad esa es parte de la línea curatorial y bueno como hay muchos estudiantes acá de antropología acabo de decirles que hemos pensado también el trabajo antropológico muy esquemáticamente que está la idea de ir a buscar huellas de los fenómenos registros inscripciones como queramos llamarle que son la fotografía los sonidos etcétera y después está este momento curatorial que realizamos nosotros como investigador que fue este espacio de ensamblaje también y como dice la Sofía todavía hay que hacer preguntas curatoriales nuevas ahora los registros o materiales que vengan del proceso constituyente son parte de la misma cartografía las ensamblamos en conjunto las diferenciamos y son esas las preguntas que como antropólogos muchas veces tenemos que responder es cómo relacionamos la información cómo lo que está separado lo que es múltiple le damos unidad para permitir que sea leíble para crear un sistema con alguna coherencia que nos pueda permitir ayudar a entender y ya que estamos un último comentario yo creo que eso es de hecho una de las cosas más interesantes que surgieron al conectar como la cartografía del estallido y de la pandemia porque quién se iba a imaginar que iba a tener alguna conexión que a veces íbamos a dudar en cuál de las dos poner un aporte y como todo el proceso constituyente se ha ido desarrollando en la mitad de esta pandemia cuando llegaron un par de aportes por ejemplo del plebiscito era completamente ese ensamblaje como dónde lo ponemos y esto es parte del estallido social porque fue suscitado gracias a eso pero al mismo tiempo está en medio de la crisis sanitaria y nada yo creo que es muy interesante y es muy importante plantearse cómo fenómenos que son o se ven completamente ajenos y distintos encuentran puntos en común y confluyen nuevas experiencias eso Víctor Lara tiene la mano levantada adelante no se escucha Víctor no te escuchamos activar el sonido yo creo ahí sí bueno ahí sí ahí hola a todos a todas felicitarlos por la iniciativa la encuentro muy interesante cómo lograron plasmar de manera visual todo lo que cada uno de nosotros y de nosotras lo hemos vivido ¿no cierto? yo lo único que quería comentar en torno esta idea de los cruces que hay en torno a la pandemia y el estallido social y simplemente como que a mí siempre se me vino a la mente una imagen una fotografía que saqué cuando no sé constantemente fui a Plaza Italia para ver cómo iba cambiando en la medida que llegó la pandemia y como que la gente se fue cómo iba cambiando ese espacio y no sé una vez caminando al lado muy cerca de la Biblioteca Nacional encontré una pequeña ¿cómo se llama? una mascarilla colgada así que decía que decía me contagié de coronavirus viendo tele y era como yo pensaba cómo cómo se puede desarrollar estos cruces constantemente y que uno igual lo ve en el espacio público porque por ejemplo si bien la gente no está constantemente ve esa intervención del espacio y como esa vuelta y como tratando de ahí decir que 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 si bien son procesos que van por caminos paralelos hay muchos canales de unión ¿no? porque al final es parte de la misma crisis hay una crisis social política sanitaria y que está confluyendo y y que se va expresando en las paredes que se va expresando en en no sé en protesta en audio en 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 internet en todo entonces como es interesante como ese tipo de cruces y y eso fue una de las cosas que siempre me interesaba en este último tiempo caminar un poco por por esas calles que uno recuerda como llenísima y ver como esos pequeños cambios de cuántas veces las pintaron cuántas veces las volvieron a pintar y como como aún así a pesar de que no nos vemos como que ese 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 sentimiento y esa unión como que aún ahí se mantiene o se recuerda que que es interesante totalmente son crisis totalmente superpuestas que se empiezan a conectar y influir mutuamente no tampoco es posible distinguir estos estallidos y estos pandemias como estamos hablando también empiezan a involucrarse y influirse una con la otra entonces cada vez un proceso constante que se está moviendo y uno empieza a distinguirlo o nosotros empezamos a distinguirlo para dar un poquito de orden pero justamente es la interconexión absoluta de las personas de las situaciones de los tiempos históricos de los meses que van pasando lo que va haciendo que se transforme la sociedad en su conjunto estamos todavía en víspera de qué sucede no sé si alguien quisiera comentar algo más a mí me gustaría escuchar de las Sofías cómo ven creen como hay muchos estudiantes de antropología acá cómo creen que su práctica antropológica se enriquecía a partir de la incorporación de nuevos médicos o hablado incluso de las artes para que le cuelgan a sus compañeros bueno ustedes ya no son compañeros ya son graduadas así que colegas antropólogas ¿Quieres partir tú? ¿O parte yo? No, dale tú bueno yo creo que una de las cosas más importantes que aprendí y que ya venía como cuestionándome al mismo tiempo que partíamos con esta iniciativa era cómo la antropología se sostiene mucho mejor de la mano con otras disciplinas y cómo por sí sola puede ser un excelente sustento para las ciencias sociales o incluso para las humanidades pero en la realidad cuando se pone en práctica y cuando la queremos seguir trabajando es esencial que esté conectada con otras disciplinas eso mismo hace que la antropología esté más aterrizada que responda a necesidades reales y urgentes y humanas y no se olvide de que en el fondo tiene que estar al servicio de la gente y no de intereses netamente académicos o laborales sino que tiene que actuar y estar ahí y estar presente y servir esta observación en la que se basa para poder visibilizar y democratizar conocimientos y experiencias y yo creo que esta cartografía es una clara demostración de cómo eso se puede lograr a partir de por ejemplo métodos audiovisuales y lo multimedial todo ese mundo que está más ligado a las artes y que mucha gente no sabe que se puede relacionar con la antropología y finalmente es lo que la enriquece y permite que esto exista o sea de qué otra forma lo podríamos haber hecho cuál habría sido el enfoque antropológico de toda esta cartografía o las micro etnografías si se hubiera quedado solo en eso solo en una academia en una disciplina perdón que puede ser muy académica y por eso mismo muchas veces super árida y que por lo mismo yo creo que sobre todo en la época en la que estamos tiene que servirse de todos los recursos que pueda tener y eso eso para mí fue lo más importante entender que somos antropólogas pero podemos ser mucho más y necesitamos ser mucho más para que la antropología también pueda ir sanando todas las heridas que ha dejado al iniciar como algo súper colonialista y bueno eso sí sigo hablando va a ser eterno así que dale Sofi gracias Sofi yo creo que es fundamental lo que dice la Sofi que la antropología se nutre tanto de la interdisciplina y es tan evidente lo mucho que se nutre para mí es lo bonito de estos proyectos interdisciplinarios ligados a las artes ligados a la programación ligados a otras cosas es invitar a la reflexión social general no sé la reflexión sobre lo social no tiene que ser solamente de cientistas sociales de antropólogos de sociólogos puede y creo que debe ser de todos de todas de todas las disciplinas y proyectos así lo hacen más evidente y invitan también a esa reflexión social y a participar de a participar de proyectos también colaborativos que que creo que son el futuro también ahora y eso muchas gracias bueno bueno yo solamente comentar así para ir cerrando que claro este proyecto no busca sociabilizar el conocimiento busca que creemos conocimiento todos juntos y eso es diferente son la multiplicidad es un prototipo obviamente un primer intento para acercarnos a esto pero juntamente no es que yo investigo algo y lo difundo en todas las redes que tengo sino que el proceso mismo buscando la integración de ayudarnos a pensar y creo que hay un rol de antropología muy importante que es ayudar a pensar colectivamente en lo que está sucediendo también interpretaciones puntos de vista y creo que hay un aporte significativo que podemos realizar como antropólogo y como escuela entonces eso en mente que ayudar a pensar en conjunto entonces creo que este proyecto es un primer camino así ya y muy agradecido de las Sofías de Francisco Amazón especialmente con su idea original que fue tremenda la pancha que fue la inspiradora de este proyecto y de todos los que participaron de los programadores como hablábamos de Pedro México nos apoyó de Jaime y también nos apoyaron así que muy agradecido y bueno y de todos los que continuaron por supuesto todo el grupo de la escuela de antropología y maya que quieren participar de esto un más sincero agradecimiento y esperamos que sea la primera iniciativa de muchas otras por venir también Sí y bueno y les dejamos muy invitados a enviar sus aportes la página sabemos que tiene mucho por mejorar así que también hay una casilla de contacto así que pueden también enviar no sé sus ideas comentarios y cosas que a nosotros igual nos ayudan mucho y eso envíen sus aportes Marjorie tal vez alguna palabra de cierre si querés comentar algo o cerramos estamos bien vamos a descansar todas nuestras bueno vamos al living a la pieza donde sea estamos todos aquí mismos así que bueno darle a todos las gracias por su presencia por su aporte por el compartido de esta iniciativa y esperamos que en futuro convocatorios de este tipo tengan la administración de contribuir y seguir pensando entre todos juntos qué hacer de la antropología y cómo aportar al mundo que vivimos con cosas de este tipo así que muy agradecidos que tengan buenas tardes buenas noches que descansen gracias por venir y escucharnos cuídense aguante que ya va a pasar la pandemia ya pues estén bien muchas gracias a todos gracias por venir chao gracias chao gracias a ti también gracias chao Gracias.